Pero, ¿qué va a ocurrir el 1 de octubre? ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas semanas? ¿Cuál va a ser la estrategia del Estado y hasta dónde va a llegar su actitud censora? Y lo más importante, ¿cómo va a reaccionar la sociedad civil catalana ante la represión? A mí a día de hoy es completamente imposible decir qué va a ocurrir. Hay muchas variables. Desde la mejor, que es que se llega el 1 de octubre con la capacidad de abrir todos los colegios electorales y que la gente pueda votar, a la peor, que es ni siquiera llegar y que la semana que viene la acción del Estado impida logísticamente el referéndum. Pero bueno, nosotros estamos tranquilos. Sabemos que hemos visto, creo, los ciudadanos hemos visto que realmente funciona. Es decir, que organizarse de forma cívica funciona y que esto nos ha dado resultados. Tenemos un gobierno que está comprometido a la celebración del referéndum y nosotros no tenemos ninguna duda de que este referéndum se va a presentar. Nuestra labor como asamblea es defender y garantizar la defensa de nuestras instituciones, de nuestro Parlamento, de nuestros representantes políticos. Yo lo que creo que es seguro también es que va a haber una gran movilización ciudadana. Entre otras cosas porque la represión increscendo del Estado, es decir, vemos como el Estado está mesurando un poco su respuesta, pero cada vez va creciendo más y esto va a acentuar también la movilización del 1 de octubre. Por tanto, que la gente se va a movilizar seguro. La gente tiene que organizarse. Yo no sé si pasará o no pasará. Eso es lo que yo quiero, nosotros queremos que pase, que la gente se organice para defender el referéndum del día 1. Mira, como dice el gran Joan Tardá, lo haremos a la catalana. Pacíficamente, con sonrisas, con claveles, que recuerda mucho a la revolución de los claveles portuguesa. Si lo que se pretende es que desde el gobierno español meter cerillas e intentar promover un acto violento, primero, no entienden la sociedad de su última colonia española, no entienden la sociedad catalana, porque no la entienden, y no saben cómo vivimos aquí. Todo este proceso ha sido pacífico. Y seguirá siendo así hasta que llegue el 1 de octubre, ni más ni menos. Y el 1 de octubre la gente se movilizará e irá a votar. ¡Gracias!